Buenas noches queridos compañeros, querido educando, nos encontramos en este momento en el ITM, la sede fraternidad, en la espaldas migas está la oficina de atención al estudiante. Nos hemos hallado aquí en este momento para realizar dichas encuestas acerca del número de trámites que tuvieron que haber hecho muchos estudiantes para el proceso de matrícula. Me encuentro con la compañera Paola Escudero que nos va a decir cómo le fue en el trámite de la matrícula, las diligencias que tuvo que llevar a cabo para dicho proceso. ¿Cómo la cuenta? Realmente tuve que realizar cinco planteamientos para poder más estudiar, el tiempo de ley es el más engorroso, fue la fila que tuvimos que realizar para poder manipularme, aparte de la impresión pues de la liquidación, porque no contaba pues con una impresora de láser directa o con el arroz y el otro. Qué bueno Paola. Hola, muchísimas gracias por tu atención pesada, ya no te quito más tiempo, espero que te haya muy bien. Voy a entrevistar en este momento a la compañera Beatriz Barrios, que nos va a decir cómo le fue en el proceso de matrícula y cuántas diligencias tuvo que haber hecho para dicho proceso. Beatriz, cuéntanos por favor. Pues a diferencia de los otros semestres, me fue como muy bien, fue un poco más grande, me gasté tres, hice tres procesos que fueron menos que sin este pasado, que había mucha fila, mucha combustión y un poco de desorden. Mucho desorden. Sí. Beatriz, muy formal por la noche. Me encuentro aquí con la compañera Andrea, que nos va a decir entonces cómo le fue en el proceso de matrícula y qué número de diligencias tuvo que hacer. Andrea, cuéntanos por favor. ¿Cómo fue esa fila? Para hacer ese proceso me demoré, sí, tuve que hacer cuatro pasos, fue bastante complicado porque fue un tiempo que no manejó muy cortico, me tocó pedir permiso en la empresa y las filas que me han dicho, eso es impresionante, pero sí, es muy complicado hacer ese proceso con la fila. Te dedicó a Andrea, muchísimas gracias. Aplicación de una derivada de la función para un trabajo de campo realizado en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Proceso para trámite de matrícula. Se hace un muestreo a 70 estudiantes de dicha institución. Número de trámites necesitados y número de estudiantes del ITM. Tenemos en esta columna rangos que van entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4, 5 y 5, 6. En la columna del frente podemos ver los resultados que están relacionados con la primera que viene a ser 5, 15, 25, 20 y 5. Llevando estas dos columnas, estos datos consignados directamente a la gráfica, nos arroja por consiguiente que se forma una parábola. Dicha parábola cumple la función menos x al cuadrado. Tenemos en este caso el eje y, el número de estudiantes encuestados y el eje x, el número de trámites necesitados para la matrícula. Podemos ver también a continuación la fórmula original que de esa gráfica se deduciría. En este caso tenemos f de x es igual a menos que multiplica a x menos 3 elevado al cuadrado más 25. Vuelvo y repito, esa es la fórmula original del cual se sacaría esta gráfica, o que tiene que ver relacionada con la gráfica. Vemos aquí por ejemplo, ya sacando lo que es y' la derivada, menos 2, que de donde sale el menos 2 es que baja al exponente, baja a multiplicar ya lo que es en sí, estos números que van entre paréntesis que multiplica a x menos 3. El 25 desaparece de la fórmula original porque sabemos de antemano por fórmula que la derivada de un número natural viene a ser 0. Dicho resultado, dicha fórmula ya después de haber sacado la derivada se iguala a 0. En este caso se aplica la regla de la cadena. Seguimos mirando, y' es igual a x menos 3 es igual a 0. En este caso el menos 2 que está negativo hacia la izquierda pasa a la derecha después del igual positivo y pasa a multiplicar. Perdón, pasa a dividir. En este caso 0 dividido 2 nos da como resultado 0. Aquí tenemos la explicación ya de dicho procedimiento. Vemos entonces que despejando de aquí de este, de este paso a este se despeja lo que es el a 3. x es igual a 3 positivo. Entonces en el valor de x es igual a 3 nos indica que la derivada de la función es igual a 0. Seguimos mirando aquí, ya reemplazamos, ya hallamos x, ya hallamos el valor de x. Y en este caso reemplazamos ese x que es 3 en la fórmula original. Tenemos entonces que f de 3 es igual a menos, que viene a ser x, 3. 3 menos 3 elevado al cuadrado más 25. Tenemos 3 menos 3 es 0. 0 elevado al cuadrado nos da 0. Y menos 0 más 25 nos da como resultado 25. El argumento dice que se reemplaza el valor hallado que es 3 en la fórmula original y nos dio como resultado 25. Entonces se dice que el máximo valor de esta función es 25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!